Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal. Estamos una vez más en Call of Duty Mobile. Hoy chicos vamos a hablar de algunos teasers que revelaron hace algunos días que ya están confirmados que vendrán para la temporada 2. Ayer quería subir un video sobre estos nuevos teasers, pero como era domingo, me ganó la pereza totalmente. Y aparte que quería esperar un poco más a ver si mostraban más filtraciones, aunque no han dicho si el resto del contenido de la beta puede venir. Vamos a ver que nuevas cosas hay para que dentro de muy pronto lleguen a Call of Duty Mobile. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar. Para lo primero que tenemos es que han revelado un pequeño trailer de un nuevo mapa que estará llegando muy pronto al juego. Que vamos a echarle un vistazo a ver de qué se trata. Como hemos podido ver del pequeño trailer, el nuevo mapa que vimos es el mapa de Shoot House. Y de todos los mapas que vimos en la beta de la temporada 2, este es el primer mapa confirmado que llegará para la temporada 2. Pero aparte del mapa, muchos han tenido curiosidad sobre la persona de la que está hablando en el trailer. Y por la voz creen que puede ser el personaje de Alex. Y no me refiero al personaje de Alex Mason, sino al Alex de la campaña de Modern Warfare 2019. Y con esto mucha gente ya piensa que este personaje puede que venga en el siguiente pase de batalla. Pero de eso no podemos estar seguros, por lo que habrá que esperar a ver de cómo podría llegar este personaje al juego. Otra cosa que han revelado es sobre una imagen de una nueva arma. Que por la forma de cómo se ve, ya muchos sabrán de qué se tratará esta arma. Y es de la Ashbald, de la cual por la imagen también está confirmada para que llegue la temporada 2. Pero aunque hay una duda ante esta arma, y es que en la beta nunca se llegó a probar esta nueva arma. Ya que está bloqueada por ciertas razones las cuales no sabemos. Pero con esto puede que sea muy probable de que vaya a salir otro servidor de prueba. Para que al menos podamos usar el Ashbald y el SPR también, que no estaban disponibles. Porque sería muy raro que lleguen a implementar una arma nueva, el cual no haya sido probada. Y que al final llegue con alguna clase de bug en la siguiente temporada. Pero bueno, solo habrá que esperar a ver si sale otra versión de la beta. Entre otras noticias se han encontrado en los archivos de la versión beta. Una imagen de un diseño de un proyectil, a lo cual pertenece a lanzacohetes RPG. Una arma secundaria, el cual llegamos a ver mucho tiempo en los cómics. Pero sin embargo aún no hay explicaciones del por qué no se encuentra disponible en el servidor de prueba. Posiblemente quieran mantenerlo reservado para no mostrar mucho contenido. O quizás aún están tratando de ver de qué manera vendrá el juego y en qué temporada será. Pero por ahora podemos ver que ya están tratando de ver cómo implementar en el RPG a Cold Mobile. Tal vez podamos verlo ya en la beta de la temporada 3 o en otra beta futura. Así que son buenas noticias. Sobre todo, en el último cómic que acaba de salir en el pase de batalla. Nos ha mostrado algo muy interesante. Para los que leyeron vimos cómo Makarov transportaba el cuerpo de Gods a un equipo muy curioso. Y era nada más y menos que los Gods del juego Call of Duty Gods. Ahí pudimos ver a los personajes de Thomas Merrick, Ajax y los otros de atrás podrían tratarse de Elias y Logan Walker. Ya que Haze nunca portaba una máscara de Gods, sino que llevaba su gorra clásica. Aunque es una lástima no verlo. Y aparte también a Riley, el perrito número uno del juego. Pero bueno, conforme vimos esto ya se puede creer el rumor de que estos personajes puedan venir para la temporada 2. En especial Merrick, ya que hace tiempo se vio a este personaje en el servidor de pruebas. Y también había modelos 3D del personaje. A lo que quizás él tenga muchas probabilidades de salir a la siguiente temporada. Pero por ahora habrá que ver cuánto anunciarán a todos los personajes que estarán disponibles en la temporada 2. Tanto como en el pase, cajas y ruedas. También en la versión china han estado realizando una clase de encuestas sobre si implementar una nueva versión de la interfaz del juego. Aquí les dejo una imagen de la nueva interfaz que quiere meter a la versión china. Un diseño muy genial que como vemos tiene separados a todos los personajes con sus respectivas skins. Y también vemos un cambio a lo que es el armero. Al igual que los personajes, vemos todas las clases de armas que han salido. Y puede que esto lo lleguen a implementar a la versión china para que en el futuro llegue a la versión global. Ya que ahora los desarrolladores del juego han comenzado a tratar de traer contenido a la versión china para probarlo. Y ver si puedan traerlo a la versión global sin ningún problema. También en los archivos de la versión china se han encontrado diseño de la escopeta KRM262 con un skin de Black Cool. Sobre su modelo de diseño se ve muy parecido al de la temporada del primer aniversario del juego. Aunque por ahora no muestran señales de que lleguen a meter este skin en la versión china. Pero quizás tendrán pensado en guardarlo para otra temporada. Y para acabar se han visto más modelos de personajes 3D para la versión china. Como vemos tenemos a 5 personajes conocidos. Tenemos a Naomi. También vemos a Skyla que viene en la ruleta de la eco legendaria. Aparte está el personaje de Vanguardia que vino en cajas por fiestas navideñas. También está la más conocida de todas y es nuestra waifu Urban Tracker que tiene un modelo de oro. Y al final está el Scarlet en el modo zombies. Así que podemos hacernos curiosidades de que muy pronto metan estas skins de estos personajes femeninos a la versión china. Y por lo visto aún es muy pronto como para que puedan llegar a la versión global. Pero tal vez en una temporada futura podamos tenerlas. Y bueno gente eso es todo por el video de hoy. Estas novedades han estado muy interesantes. Esperemos que sigan revelando más teasers de la temporada 2 para ver qué temática va a tener. Y bueno si te gustó el video recuerda dejarte un buen like. Suscríbete para apoyarme y sobre todo dejar tu opinión en los comentarios. Bueno sin nada más que decir muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chau!